Y bien, es que realmente estamos exactamente a 13 días de llegar al 21 de diciembre, la conmemoración del 13 Bactum. Y como ya se los había adelantado, esta noche nos acompaña en el set principal de T13 Noticias, el viceministro de Cultura y Deportes, el licenciado Leandro Yash. Viceministro, bienvenido a T13 Noticias, buenas noches. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a T13 Noticias por la colaboración que está brindando al pueblo Guatemala. Realmente porque el hecho de divulgar estos eventos que ponen en relieve la majestuosidad de la cultura maya, y en especial un elemento importante que nos sirve a nosotros para sentirnos muy guatemaltecos, ustedes juegan un papel fundamental en este proceso. Así es, viceministro. Como bien mencionaba en la introducción, estamos exactamente a 13 días del 21 de diciembre. Las actividades, ¿cómo van encaminadas ya en cuanto a la presencia que tiene el Ministerio de Cultura y Deportes específicamente? Bueno, realmente el Ministerio de Cultura va a estar presente en los 10 lugares sagrados que nosotros hemos definido en la mesa interinstitucional. ¿Cómo? A través de los delegados que nosotros tenemos. Hay que recordar que el Ministerio de Cultura es el responsable de la administración de los lugares sagrados y sitios arqueológicos. De esa manera se está fortaleciendo el personal que administra estos sitios precisamente para que, en primer lugar, el visitante se sienta a gusto, se sienta cómodo, que los guías espirituales que lleven a cabo su expresión libre, cultural y espiritual, lo hagan de una manera cómoda y sobre todo con la esencia fundamental de acuerdo con la cosmovisión maya. Pero que también nosotros estamos muy comprometidos en el resguardo del patrimonio cultural y también natural, porque hay lugares en donde, por ejemplo, Tical, que es patrimonio cultural de la humanidad, es único que es patrimonio cultural y natural, es mixto. Y eso es algo que para nosotros es un orgullo, porque somos uno de los pocos países del mundo que tiene un patrimonio mixto, de tal manera que la responsabilidad nuestra es el resguardo, no solamente de la vida de las personas, de la seguridad de las personas adentro de los sitios, sino también el resguardo del patrimonio cultural y natural que está en el entorno de estos lugares sagrados. Viceministro, muchos guatemaltecos nos preguntamos, ¿qué tipo de actividades específicamente se van a estar dando en estos 10 sitios arqueológicos, en estos 10 sitios sagrados que usted menciona? Bueno, en primer lugar, las actividades, es importante mencionar que las organizaciones de guías espirituales y personas que ejercen su derecho de actividad espiritual, lo han hecho durante más de 500 años. Sin embargo, en esta época, debido precisamente a la importancia que tiene este cambio de era, es de que tiene una significación muy especial, de tal manera que en la mayoría de los sitios va a comenzar la actividad en horas de la noche del día anterior, del día 20, en donde ya las personas van a prepararse para llevar a cabo una serie de ceremonias. Por ejemplo, en Isimche, se va a dar inicio a las 7 de la noche del día 20, con ceremonias durante toda la noche, hacer vigilias y sus ceremonias para llegar al momento sublime, que es en las primeras horas de la mañana, 4 a 6 de la mañana, en donde las personas van a apreciar, van a recibir precisamente los primeros rayos del sol, que para nosotros tiene una importancia muy especial, porque precisamente se le va a dar, con toda la solemnidad del caso y espiritualidad del caso, este bienvenida a esta nueva era. Muchos también se preguntarán, ¿uno puede tener el acceso a estas ceremonias mayas, viceministro? O sea, el turista nacional, el turista extranjero, que ya sabemos que en el caso de Petén ya no hay hoteles, pero ¿pueden tener acceso a estas ceremonias mayas, viceministro? Definitivamente, de acuerdo con una disposición del Ministerio de Cultura y Deportes, estos dos días, 20 y 21, va a tener el acceso libre. Las personas nacionales que quieran llevar a cabo sus actividades lo pueden hacer sin ninguna restricción. Lo único que se tienen que guardar las recomendaciones que establece el Ministerio de Cultura y Deportes, porque precisamente en resguardo de la propia seguridad y vida de las personas, pero también en resguardo del patrimonio cultural. De tal manera que ellos van a tener una libertad en el acceso y también lo importante es que ellos lleven un registro, se registren al momento de ingresar y sobre todo lo ideal sería que las asociaciones de guías espirituales puedan previamente hacer sus reservaciones de su ingreso, porque eso nos va a ayudar a nosotros a que lleguen las personas debidamente identificadas y de esa manera, pues a ver las personas que van a estar en el interior de estos lugares sagrados. Es decir, que ese día no habrá cobro en los sitios arqueológicos. Exacto, es totalmente libre la entrada porque precisamente es parte del gobierno de la República que ha definido precisamente como una excepción que todos los guatemaltecos y guatemaltecas tengamos ese libre acceso. Durante precisamente en la madrugada, a partir de las 7, 8 de la mañana, los guías espirituales van a tener su propia convivencia y pueden participar las personas que precisamente lo quieran hacer de corazón y con el respeto debido y posteriormente de las 9 de la mañana inician las actividades de tipo cultural y artístico, evidentemente comunitarios. En algunos lugares, por ejemplo, en Simche, se va a iniciar desde las horas de la tarde del día 20, las actividades espirituales y posteriormente las actividades propiamente culturales y artísticas se van a llevar a cabo en el parque de Tecpan, en donde va a haber una prácticamente, ahí se va a vivir por parte de la población ese tipo de actividades y de intercambios, donde vamos a tener, por ejemplo, el juego de pelota maya, va a haber grupos artísticos de la comunidad que van a participar precisamente activamente en esa expresión, porque nosotros consideramos que también, además de las expresiones culturales y artísticas, también va a haber en la mayoría de los lugares exposiciones gastronómicas, porque también queremos que este evento que nosotros estamos conmemorando también signifique de alguna manera algún impacto en la economía doméstica y para eso consideramos que el impacto económico también tenga una... se vea en relieve realmente que también la cultura maya contemporánea tiene un papel importante en la economía de nuestro país. Me asalta la duda, yo he tenido la oportunidad de estar en algunas ceremonias mayas y sé que existe mucho respeto, mucho sincretismo enrededor de estas ceremonias mayas. ¿Algún tipo de preparación para un guatemalteco que quiera ir por primera vez a observar una ceremonia maya para guardar ese respeto, viceministro? Sí, nosotros hemos tenido muchísimas experiencias, incluso para no ir muy lejos, por ejemplo aquí en Caminal Juyún, nosotros hemos compartido con personas que son de otra... que practican religiones, pues... y en ese sentido nosotros hemos tenido la participación de personas que practican otro tipo de espiritualidad y lo han hecho con mucho respeto, de tal forma que también esos espacios, el Ministerio de Cultura y Deportes tiene esa disposición de facilitar un espacio de convivencia en las distintas corrientes de pensamiento, en este caso de una expresión religiosa. Así es que consideramos nosotros que cualquier persona puede llegar a participar en estas ceremonias, siempre cuando... Fotografías, por ejemplo, viceministro, que es lo que normalmente vamos a poder ver con los turistas extranjeros. Claro, nosotros hemos participado en muchas actividades de este tipo y bueno, hemos tenido incluso muy recientemente en Kiriguá, por ejemplo, se hicieron actividades espirituales, pues sí, las personas captaron algún tipo de participación, pero afortunadamente las personas que, por cierto, estaba bastante lleno Kiriguá de turistas extranjeros y eso a nosotros pues nos agrada mucho porque significa que ellos están queriendo participar en estas actividades y lo que sí rogamos es precisamente que lo hagan con mucho respeto porque estas son actividades que llevan a cabo los guías espirituales en estos lugares, digamos, públicos, porque también nosotros tenemos información que muchísimas organizaciones de guías espirituales lo van a hacer en lugares muy íntimos. Recuerden que Guatemala tiene el privilegio de tener más de 3.500 lugares sagrados en el país y por lo tanto nos han dicho algunos líderes espirituales que ellos prefieren hacerlo en algunas comunidades muy especiales, en lugares muy íntimos que tienen ya identificados y de esa manera pues consideramos nosotros que va a ser una total expresión nacional de esa espiritualidad que debe ser la esencia de la conmemoración de este cambio de era. Totalmente de acuerdo. Entonces le agradecemos al viceministro de Cultura y Deportes, el licenciado Leandro Ayash, por ampliarnos un poco a 13 días, como mencionábamos, de llegar al 21 de diciembre en esta fecha importante para la conmovisión. Maya, muchas gracias por estar con nosotros. Para sí, bien, mucho gusto.